Vale, ahora sí, después de ese tremendo bug que ocurrió Espero que ya el combate se pueda hacer Eh, bueno Esto, a ver, he hablado como si fuera un corte Pero en realidad este es un inicio de video Porque la otra parte no lo voy a juntar Porque no puedo editarlo La cosa, vamos a hacer una estrategia contra el Mammoth Lanudo La cual trata de full sangrados Miren, tres Tilakotators que van a sangrar a full Y el Spinotaraptor Si mal no me equivoco es su nombre El Spinotaraptor que también va a meter sangrado Todos de turno uno Vamos a sangrar a este Mammoth Que, ay, como lo esperaba El Mammoth es una criatura que me genera lag Y pues me iba a generar mucho lag en esta raid Eh, ok Empecemos con fuerza, ¿no? Eh, vaya, yo dije porque tenemos poca vida Estaba cagando la vida Vale, voy a usar la herida mutilante De turno uno ya, así de simple Herida mutilante Ahí sangrado Todos, todos, todos No, no hay No hay un chat que diga Todos ataquemos con herida mutilante Todo sangrado Tenemos que usar Ya, vale, bien, bien No, no, no La distracción no es necesaria No es necesaria Todo es herida mutilante Y ahora Y ahorita ya se ve Ok Primer sangrado Después Tilakotator Mi Tilakotator Herida mutilante Bueno, la herida del ¿Cómo se llama este? Del spinotaraptor ¿Es mutilante? O no sé, no sé cómo es Quiero ver qué pasa al final de este turno O sea, porque Se supone que todos estamos usando sangrado Es de un 40% acumulado entre los Tilakotators Y no sé cuál es el porcentaje de sangrado que usa el spinotaraptor Pero que yo sepas bastante A ver, esta lag me... Esta raid me puede estar dando bastante lag Porque el mamut me da lag Los Tilakotators me dan lag La única criatura en esta raid Que no me genera lag Es el spinotaraptor Ok, golpe de energía de grupo ¡Pum! ¡Pum! Con la trompa ¡Woo! Eso ha picado, eh ¡Ay! Se murió en un... Ni siquiera la ha cargado ¡What the fuck! ¡Dios santo mío! Este, este... El este, la... Todo se le esquive Todo se le esquive Le esquive, le esquive Ahora No sé qué es lo que va a usar el... Vale, vale, vale Impacto astuto Le quita... No sé si está yendo lag por mi celular O yo qué sé Mira, spinotaraptor es el único que no me genera lag Ya, le quita el aumento de ataque Y aparte le reduce el ataque Y todos los Tilakotators usamos acecho intencionado ¡El sangrado lo mató en una ronda! Este es increíble Le bajó casi 7000 de vida del sangrado Vaya bestialidad, ¿no? Y eso que todavía tiene un turno más de sangrado Porque son dos turnos Ok Herida No, herida no, eh Debilirating... Debilirating prowl en inglés Pero en español no se acuerdo No me acuerdo el nombre Ah, acecho intencionado Es que... Acabo de leer el nombre y no me acuerdo Esto es increíble Vale, todo se hace hecho intencionado Para esquivar ese golpe Y bueno, el... Creo que el Zucotator va... Zucotator, no El... El spinotaraptor va a morir Pero... Pero bueno Eh... Sí, murió Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No te preocupes, mi estimado Vamos... En esta ronda ya se muere Porque literal se murió puro sangrado Bien, bien Y ahora ya todo desgarro O sea, esto se acaba... Se acaba porque se acaba, ¿sabes? Desgarro Mira, le vamos a meter una... Una burla a ese... Ya está hecho, ya está hecho Es que se muere en un turno Tres mil setecientos Eh... No sé si está yendo el lag por mi celular O porque tengo el... No importa ya La cosa es que... Otros tres mil setecientos Y... Lo acaba Super Terrax Con su... Sí, la Cotator Derribo desgarrante Y finalmente Nos hemos... Hemos destruido al mamut La nudo en tres turnos Tiene tres rondas Tres turnos Lo matamos en... Wow Vaya acumulado de sangrado Más brutal, eh Hemos ganado Así de simple Hemos humillado Al mamut la nudo Bastante increíble Esta estrategia, eh Me... Me he quedado alucinando Pero bueno Vamos a... Recogernos la recompensa Y vamos a ir dejando Este video por aquí Literal El mamut Ha... Lo hemos pulverizado Ha muerto de sangrado Nunca mejor dicho Porque hemos usado Un sangrado Que... Yo que sé Ha... Ha pasado a mejor vida Sin... En un abrir y cerrar de ojos O sea Ha cerrado los ojos Y ya estaba muerto No le dio tiempo A volver a abrirlos En telodón Y... ¿Cuánto de mamut me das? Eh... Vale Eh... Sí, no tengo el mapa activado Porque desactivo Para grabar El juego Y no... Cuando grabo el juego Pero no voy a grabar Nada del mapa Pues desactivo el wifi El wifi no El gps Pero bueno Ah... Nos vemos En un próximo video Gente Ya literal Con este nuevo formato No sé ni cómo despedir No sé ni cómo despedir